¡26 de septiembre no se olvida! ¡Eleluya combativa! Primer término, que el Senado y particularmente el senador Monreal, pues nos puede ayudar a buscar los canales de diálogo que hoy en día están rotos. Lo que más nos interesa es poder instalar el diálogo, poder reencauzarlo, poder restablecerlo, que hoy, como hemos dicho, no existe. Y ese ha sido el motivo principal de nuestras protestas. Y consideramos que si no hay diálogo se van a seguir tensando las cosas. El encono va a aumentar y hoy ya tenemos consecuencias lamentables de un compañero que fue asesinado. Nosotros consideramos como producto de estos enconos, de estas posiciones tensas que estamos viviendo y puede seguir escalando más si no hay diálogo. Entonces, eso le hemos hecho ver al senador, que puede ayudarnos a él, que el Senado se convierta en una institución que abra el diálogo, una institución que nos ayude para distensar lo que hoy en día estamos viviendo. Porque creo que si seguimos en la mañanera, desde la mañanera se sigue escalando el encono y nosotros también con nuestra posición, pues quién sabe dónde vamos a parar. Entonces, ese es el primer punto que se le pidió al senador. Y el segundo punto es que él, que se cite a comparecer a algunos funcionarios públicos, como el secretario de la Defensa Nacional, como el fiscal general y la secretaria de Relaciones Exteriores. Y a ellos que vean si va a ser una comparecencia o va a ser un punto de acuerdo que emitan. Lo importante es que desde el Senado se dé una señal de distensión. ¿Qué pidieron en la reunión solo con el senador Monreal? Sí, porque él es en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, así lo pedimos. Y estamos pidiendo que la Junta de Coordinación Política sea el organismo que nos ayude a abrir el diálogo. Por eso el senador se comprometió con nosotros a hacer los acuerdos, hacer los consensos, hacer su trabajo político para hacer posible estos exhortos, estas comparecencias, esta señal de diálogo dentro del Senado.